¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? 24 veces en año ¿De acuerdo? ¿Por qué? 5 Si las zaletas sonucles 24 veces, ¿verdad? 20 veces en año 20 veces Te encuentro 100 veces 110 veces ¿Cómo no hay veces? ¿De acuerdo? El tracks ¿Dónde están? ¿De lo que más hacen ¿De dónde están? ¿De qué están? ¿De qué están? ¿De cómo están? ¿De qué están? todos los tres truques que yo hice el día, todos ellos me sacaron de los zumbos no tengo una cosa con ellos, no tengo el coliografía de mi pero ellos, no, ellos por lo que me sacaron de los zumbos ¿Homá quiénes? El company de los zumbos ¿Dónde te dices de los zumbos? ¿Hm? ¿Vale? Me refiero que ellos te dices de los zumbos ¿Hm? 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 нельзя que no lo sé es una cosa así y todos están no hay ¿Dale? ¿De qué me dice? ¿Cómo está? ¿Qué me dice? ¿No? ¿No? ¿Ahora me dice? ¿Cono. ¿Conoabrady de... ¿Eso? ¿Conoabrady de... ¿De qué? ¿Conoabrady de... ¿Conoabrady... ¿Conorabrady de... ¿Conoabrady de... ... ... ... ... ... ... ... ¿Suscríbete al canal? Si tú bailas dembow, solo métale bro pa' que sientas el bote. Baila que baila con sabor. Baila, baila, baila con sabor. Mira cómo baila mi dembow. Mira, ve, lo que está bailando mi dembow. Menea, 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 mamá. Y el ladito gritando. ¡Qué rico! Mueve, mueve. Suda, suda. Baila, baila. Goza. Mueve, mueve. Suda, suda. Baila, baila. Salsa, bajanita, de cerveza, suavecita. Cuando bailas suavecita, tu ritura está tan dita. Si no lo bailas, se está afectando a quien pose mamacita. Ey, ey, venga, le va. Oh, 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 oh. Qué baile. Vidente. Come on. Oh, 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 oh. Vidente. Presente. Palante. Sala, delicada. Dale, dale, baila. S-Dembow. Yo vengo gozando y metiéndole esa song. Dale, dale, baila. S-Dembow. Yo vengo gozando y metiéndole esa song. Mueve, patifico, sacude esa cintura. Aquí estamos gozando. Esto es una locura. Todo el mundo baila. Salsa, Dembow. Que se escuche en Sudamérica, Europa y Japón. Si tú bailas, Dembow. Solo métale flow. Pa' que sientas el flow. Si tú bailas, Dembow. Solo métale flow. Pa' que sientas el flow. Si tú bailas, Dembow. Solo métale flow. Pa' que sientas el flow. Una vez más. 20. 30. 30. 3 o 5. Baila que baila con sasua. Baila, baila, baila con sasua. Mira cómo baila, Dembow. Menea, 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 menea. Mueve, mueve, suda, suda, baila, baila, goza. Mueve, mueve, suda, suda, baila, baila, goza. Salsa batanita que se usa suavecita, cuando baila suavecita, tu ritura está tandita, si no lo bailas está frita, pa' que entonces mamacita. Ay, 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 viento, let's go. Woa, que baile, vigente, come on. Woa, vigente, presente, pa'lante. Como Rosa, que goza, 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 goza. Como Rosa, no salía, rosalía. Que bacano. . 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.